Como un ser tan pequeñito puede tener tanta fortaleza. Necesita lo que requiera y si hay que ponerle más, le ponemos más. Al final me dijo que no era necesario. Pero Antonella en este momento pues no ha querido. Yo quisiera hacer... Después de haber ganado la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos, ahora Ivonne Montero ha estado recibiendo un sinfín de señalamientos porque al parecer ella no ha operado a su hija Antonella. Recordemos que al haberse consagrado como ganadora de La Casa de los Famosos 2, Ivonne se llevó el gran premio de 200 mil dólares. Desde un inicio ella aseguró que sí resultaba ganadora. Su pequeñita de 9 años de edad tendría una operación, pues nació con una anomalía congénita en el corazón. Los fanáticos de La Casa de los Famosos 2 no se perdieron ningún detalle 24-7, por lo tanto cuestionaron demasiado a Ivonne acerca de por qué ella no ha compartido nada acerca de esta supuesta intervención de la pequeña. Sin embargo, Ivonne se hartó de tantos dimes y diretes y rompió el silencio, utilizando sus redes sociales para explicar por qué no ha dicho absolutamente nada acerca de la operación de Antonella. Se adjuntó una imagen en su cuenta en la cual podíamos leer la leyenda, relájate muchísimo. Además, Ivonne puso una foto más con los estudios ya mencionados. En la descripción de esta publicación, Ivonne escribió, Y para todos aquellos que están muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía, es porque después de estos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento o habrá que esperar. Y como mi Dios todopoderoso está con ella, seguirá ganando todas las batallas. Y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyó, para juntos lograr el triunfo. Para finalizar esta publicación, Montero dejó saber que no volverá a responder nuevamente a las personas que tanto la señalan, por las decisiones que toma sobre su hija Antonella. Por ende, tal vez no nos vuelva a decir acerca de la salud de la pequeña, y si la van a operar o no. Una cirugía que posiblemente iba a pagar con el premio de este programa. Con sus propias palabras, Ivonne finalizó diciendo, Rápidamente los seguidores y fanáticos de Ivonne se pronunciaron en los comentarios y le enviaron muchísimas palabras de aliento a la también cantante. Ellos señalaron que no era para nada necesario, que dé ningún tipo de explicación, pues a final de cuentas solo ella sabe que es lo mejor para su hija. Y es que recordemos que después de haber ganado la casa de los famosos Oz, las personas en contra de Ivonne rápidamente se lanzaron en su contra y señalaron que ella únicamente usó la excusa de la cirugía de Antonella para poder obtener el primer lugar. De hecho, una internauta en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, Esto es lo que representa una mentira patológica. La mentira patológica es la falsificación constante de la realidad. Esta falsificación o distorsión de la realidad suele ser considerable y a la vez muy complicada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.